¡Vamos allá! ¡Espacito y tiro! ¡Oh, casi! Otra vez la bola, la bola que te toca, la bola ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uy! 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 ¡Jirá! ¡Vuelve otra vez! ¡Juego que te pego! ¡Uy! ¡Joder! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡Te la pongo! ¡Te la pongo! ¡Te la pongo! ¡Me! 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 ¡Llu! ¡Llu! ¡Uy! ¡Sacho, iba bien! ¡Iba bien! ¡Iba bien! ¡Iba bien la partida, macho! ¡Iba bien! ¡Ay! ¡Aquilazo! ¡Aquilazo! ¡Ahí! ¡Así! ¡De breve! ¡El toque! ¡El toque! ¡El toque! ¡Vuelve para mí! ¡Vuelve! ¡Tira! ¡Mete! ¡Gol! 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 ¡De 19! ¡Tira! ¡Gol! ¡Vale! ¡Me metes dos! ¡Estoy destinao! ¡Vale! ¡Me metes otro! ¡Es Madrid! ¡Yo sé! ¡Madrid! ¡Vamos! ¡Pasito! 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 ¡Gol! 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 ¡